En algún momento del proceso de solicitud de los beneficios de compensación laboral, el trabajador solicitante deberá asistir a un examen de chequeo de sus lesiones, conducido por médicos seleccionados y contratados por la compañía de seguro, lo que implica que estos médicos representan los intereses de la compañía de seguro. En el proceso de apelación y asistir es un requisito fundamental para obtener los beneficios. Hola, soy Eliana Sepúlveda, abogada especialista en compensación laboral y en este video les quiero dar algunas recomendaciones al acudir al examen médico independiente o IAMI por sus siglas en inglés. Es muy importante hacer énfasis en que asistir a un examen médico independiente es obligatorio y que el trabajador lesionado debe prepararse para no cometer errores que puedan perjudicar el caso. Mi primera recomendación, llegue a tiempo, no solo porque existen sanciones para quienes incumplen con la cita, sino porque cada detalle de lo que pasa en el examen es analizado y puede ser utilizado como evidencia del caso. Segunda recomendación, averigüe si el examen puede ser grabado. Y si es así, coordine con su abogado para contratar a un camarógrafo que grabe en video todo el examen. Esta es la mejor manera de tener un registro de todo lo que pasa durante el examen y este video le ayudará a evitar tergiversaciones de su condición real. Tercera recomendación, programe una visita a su médico personal para que lo examine un día antes o un día después del examen y pida los reportes. Al hacer esto, usted tendrá documentos de soporte de su condición real en el momento en el que el examen se llevó a cabo. Cuarta recomendación, tenga claro que un examen IAMI no es un examen de tratamiento, es específicamente un chequeo, por lo que en este examen el médico no tiene permitido usar agujas, hacer cortes en su cuerpo, ni que le hagan ninguna clase de procedimiento invasivo. Si el médico intenta hacerle algún tipo de procedimiento, niéguese y póngase en contacto con su abogado inmediatamente. Quinta recomendación, sea muy honesto, pero sobre todo precavido al hablar sobre el accidente. Algunos médicos le harán preguntas específicas sobre el accidente. Tenga mucho cuidado con la información que comparte. Deberá responder algo puntual y hablar específicamente de sus molestias. Y si el médico insiste en conseguir detalles, dígale que toda la información está en su declaración. Sexta recomendación, lleve con usted su historia al médico. Es probable que el médico le pregunte sobre lo que ha pasado. Sea preciso acerca de su historia. Usted debe ser capaz de responder preguntas exactas sin olvidar detalles. Séptima recomendación, sea explícito al hablar sobre sus molestias y dolores. Es importante que comparta con el médico lo que siente y si hay ciertas actividades físicas que tienden a empeorar su condición. Recuerde, no es necesario que exagere, pero tampoco que olvide mencionar su dolor real y sus limitaciones funcionales. Octava recomendación, compórtese de manera consecuente con lo que dice. Recuerde que en el examen estarán observando todos sus movimientos y comportamientos, lo que significa que el examen comienza en el momento en el que usted llega y termina cuando usted ya ha abandonado el lugar de la cita. No buena recomendación, comuníquese con su abogado si le cambian a última hora la fecha u hora de su cita. Y asegúrese de lograr capturar en video cada detalle y de tener claro que el médico no es su amigo. Su función es intentar recopilar evidencia para debilitar su caso de compensación laboral. Espero que estas recomendaciones le sean útiles a la hora de asistir a su examen IAMI. Y si necesita ayuda puntual, no olvide en contactarnos. En Brooks Law tenemos mucha experiencia respaldando casos de compensación laboral. Para acceder a más videos relacionados con casos de compensación laboral, lesiones personales e inmigración, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.